Hostia, pero si ya de por si va mal en la arena Ahora encima, sumándole Vamos, pa'ca No, mierda Vale El poder de la navidad, se puede, gente Siente los jengibres Que wey Gira bien Es que ya de por si funciona mal en la arena, imagínate, ¿sabes? Vas último, loco Se puede Lo importante no es cómo se empieza Confía en el proceso Vamos, loco, adelante Vale Te dije que confiases en el proceso Ahora soy primero ¿Por qué me han quitado el derrape? Mierda Bueno, prefiero eso a que me pongan que he perdido el derrape No me gusta este Porque como no tengas un coche comprado para drift Normalmente la vas a perder ¿Sabes? Si te das cuenta, todo el mundo tiene un coche personalizado Mira, siendo esta Si quedo tercero Para mí es una victoria Bueno Si no quedo séptimo Para mí es una victoria Es que compara el agarre del frente Con el agarre de este ¿Sabes? Me cago en tu madre Bueno, vale Se puede Confío en el proceso Confío, confío Confío en el proceso Me cago en la puta Me pone tercero Y justamente Me pone cuarto Y yo Bueno, vale ¿Ves? Shit map Es que a nadie le gusta este A nadie A este menos Es que hay gente Que no sabe hacer drift Ya de por sí No, es que Este mapa Ni siquiera con la nieve O sea Sin la nieve Es igual De hecho Irónicamente Te puedo decir Que ahora hay más agarre Que normal De normal Me voy a meter a la bicha ¿Vale? Vale Chao Chao Cualquier cosa Me manda un WhatsApp Me sirve No, no 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 Gracias.